Cuatro de mis bisabuelos llegaron a México en 1921 y 1929 con sus familias, mi abuela bebé y mi abuela adolescente. Eran judíos viviendo en una Ucrania soviética donde el antisemitismo se había vuelto insoportable. Mi otro abuelo nació en Venezuela. Mi otra abuela tiene ancestros chinos poblanos. México ha recibido a cientos de miles de migrantes que han escapado de guerras, conflictos o desastres. Españoles, la guerra civil, judíos, el holocausto, armenios, genocidio, chilenos, argentinos, uruguayos y más, de dictaduras militares, venezolanos de su colapso económico, cubanos de su focación política, exsoviéticos de su crisis, haitianos de terremoto, etc. Más recientemente se recibieron cientos de afganos huyendo de la toma del poder por los talibanes. Algunos países están conformados principalmente por emigrantes. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Cada uno es un caso diferente, pero podemos notar que sus economías son de las más desarrolladas. México también se ha beneficiado de los emigrantes que ha recibido. No porque los que llegan sean mejores que los nativos, sino porque un país o una ciudad con una amplia diversidad cultural en términos de igualdad ofrece varias ventajas sobre aquellos que no reciben tantos extranjeros o los discriminan. Es un proceso de retroalimentación. Si hay mejores condiciones, se atraen más extranjeros, quienes pueden contribuir a mejorar todavía más las condiciones. La situación en Ucrania ha motivado a cientos de miles que crucen sus fronteras huyendo de los bombardeos y la ocupación rusa, dejando atrás propiedades y estilos de vida, zambulléndose en la incertidumbre de lo que les depara el futuro cercano. La situación no es alentadora para los que se quedan. En el escenario menos catastrófico, las tropas rusas tomarán rápidamente el control del país y habrá un cese al fuego. Sin embargo, ya hay una secuela de destrucción de infraestructura en pleno invierno. No sabemos qué reservas habrá de comida y combustible. La economía quedará afectada por años. Los que decidan dejar su patria enfrentan una situación difícil, ya que sus vecinos europeos, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, estarán saturados de refugiados. Si se establece una guerra de guerrillas, habrá más motivos para abandonar el país. En escenarios todavía más trágicos, el conflicto se podría extender a otros países. Entonces deberíamos estar preparados para recibir también a inmigrantes de Rusia, Bielorrusia, Moldavia, etc. Nuestro presidente declaró recientemente que México está abierto a recibir refugiados, tanto ucranianos como rusos o de otras naciones. Sería valioso no solo mantener esta política, sino también facilitar las posibilidades para ucranianos en necesidad de ayuda. Se podría decir que no es prioridad apoyar a extranjeros cuando tenemos tantos problemas nacionales. Es cierto que hay recursos limitados, pero no estoy sugiriendo gastar dinero que no está en el presupuesto. El ejército cuenta con infraestructura y capacidades para albergar a miles de personas que tienen que abandonar sus viviendas por plan DN-III de protección civil, ya sea por inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, etc. Se pueden aprovechar estas capacidades para apoyar a quienes lo necesitan, aunque no sean mexicanos. Tampoco estoy sugiriendo que recibamos un millón de ucranianos. Cruzar Europa y el Océano Atlántico sería todo un reto. Para muchos, la vía marítima podría ser la más apropiada que la aérea. Por lo menos, se puede empezar ya simplificando y agilizando los trámites de visas humanitarias, no solo en Kiev, sino también en las embajadas de Varsovia, Praga, Budapest, Budapest, Moscú, etc. La motivación de todo este esfuerzo no debería ser por lástima, sino por empatía. Será demasiado tarde si esperamos a que haya ambruna en Ucrania. No solo nos beneficiaremos de recibir más extranjeros. Nunca sabemos cuándo nosotros podríamos estar en una situación similar y tengamos que abandonar el país, tocando madera. Entonces, ¿quién estaría dispuesto a recibirnos?